Preparación de la vacuna Sinovac. Saque la vacuna del termo o refrigerador. Verifique que se trata de la vacuna SARS-CoV-2, de células Vero inactivada. Verifique la integridad del frasco ámpula o de la jeringa prellenada. Si está roto, no etiquetado, mal rotulado o con material extraño en su interior, no lo use. Invierta suavemente el frasco ámpula. Limpia el hule del frasco ámpula con una torunda alcolada. Extraiga la monodosis de 0.5 mililitros con la jeringa y una aguja de entre 22 y 25 milímetros. Tape la aguja con el capuchón.